Listo, vamos entonces a ver Nuestro Nuestras animaciones El tema que nos toca ver hoy día Vamos a irnos a diseño Y vamos a coger un hoja en blanco Un diseño blanco Para este trabajo Que lo vamos a hacer Totalmente sencillo Y ustedes también lo van a hacer Voy a mantener presionada la tecla Shift Y voy a crear un círculo Voy a mantener la tecla presionada Control Cuando presiono Control Aparece el puntero del mouse Con un signo más Ahora voy a mantener presionado Shift Para que se mueva a la misma dirección Miren, con una línea roja Que está apareciendo ahí Y la está colocando a la misma dirección Suelto Primero el mouse Y después las teclas Y ya está Mantengo presionado Control Y miren para seleccionar los dos Shift también Control Shift Y voy a arrastrar hacia abajo Miren la línea Y como aparece una línea Para decirme que está exactamente debajo ¿No? Sigo bajando Sigo bajando Sigo bajando Y más o menos Calculo la distancia Que hay en la parte superior Pero aparecen líneas rojas ¿No? Primero es el mouse Y después las teclas Ya está Y ahí tengo los objetos ¿No? Cuatro objetos Voy a pintarlos de colores Vamos a pintar un color rojo Vamos a quitarle los contornos Sin contornos Se lo dejamos en azul A este le vamos a pintar amarillo También le quitamos los contornos Se lo dejamos sin contornos Y por último A este le vamos a pintar De color verde Y en contorno Le dimos sin contorno A este también le quitamos contornos Para que esté homogéneo Lito Ya tenemos entonces Los cuatro colores ¿No? Para esto Como vamos a hacer animaciones Yo les recomiendo Que siempre activen El panel de animaciones ¿No? Ahorita No lo tengo activado En mi panel de animaciones Pero yo puedo irme Acá donde dice animaciones Voy a hacer un clip Ahí en animaciones Ahí está Y desde acá Me voy a la opción Que dice panel de animaciones ¿No? Ahí vamos a hacer un clip Y va a aparecer Mi panel Lógicamente que mi panel Aparece vacío ¿No? La pregunta es ¿Pero por qué aparece vacío? Aparece vacío Porque no hay ninguna animación Hay objetos Pero no hay animación Ah Hay objetos Pero no hay animación Ah Entonces Si yo me voy Por ejemplo Vamos a ir a inicio Ahí vamos a irnos A inicio Y sigue lagando Mi perro Lo voy a Inicio Después de hacer un clip En inicio Me voy a Organizar Ya Hago un clip ahí En organizar Y miren En la parte de abajo Ahí dice Panel de selección Ya Ahí tengo panel de selección Y el botón Ahí tengo dos paneles ¿No? Como están viendo Ahí tengo dos paneles ¿No? Dos paneles Con los cuales Vamos a trabajar El primer panel Entonces Es panel De animación ¿No? Es el con el que he estado trabajando Y el segundo panel Es el panel de selección Dos paneles Están ahí A veces es complicado Trabajar con dos Si no tengo espacios ¿No? Si mi pantalla es un poco corta Entonces no me va a servir Entonces voy trabajando Con esos dos paneles ¿Ya? A ver Vamos entonces a ver Qué elementos Tenemos por acá A ver Vamos a ver Nuestros Primero Que acá tengo Uno que dice Elipse 5 Elipse 6 Elipse 4 Y elipse 3 Tengo Cuatro elipses ¿No? Primero vamos a identificar Cuáles son Selecciono la elipse 6 Uy Perdón Me equivoqué De De puntero Ya está Elipse 6 Ah La elipse 6 Es el color verde O sea Yo puedo hacer Un clip acá Y le coloco ahí Verde ¿Pero por qué Le coloco verde? Porque es el color Que está pintado Verde Ya está Selecciono este Miren acá Ese rojo Se pinta ¿No? Tengo que hacer Un clip En el círculo A ver En el azul O en el celeste Ya está No paramos Celeste O azulino Como quieran Y por último Selecciono el amarillo Lógicamente Se va a pintar Este Y le digo Amarillo Ahí está Al lado derecho Aparecen unos ojitos ¿No? Si yo le Le pincho en los ojitos Le cierro el ojo Lógicamente Ya no van a aparecer Esos ojos El verde Esos que están abiertos ¿No? Ahí están Si le pongo Van a aparecer los ojitos Ya Todo eso En el panel De selección Ya Puedo identificar Los objetos Después puedo poner Su nombre Listo Lo vamos a botar Porque todavía No lo necesitamos Vamos a crear La animación Y la animación Lo puedo crear En bloques ¿Cómo así? En bloques O sea Yo puedo seleccionar Con el mouse Miren Selección Desde acá Hasta aquí Todito eso Tiene que Ahí está ¿Están seleccionados Los cuatro objetos? Claro que sí Están seleccionados ¿Y cómo sé Que están seleccionados Profesor? Están seleccionados Porque tienen Los redonditos Los puntos de anclaje ¿No? Listo Nos vamos a ir A animación Y le vamos a poner A una animación Esta de acá Desplazar Hacia arriba Voy a hacer un clip Y analicemos Lo que ha salido A ver Primero voy a hacer La presentación No sale nada Hago un clip Voy a presentar Voy a hacer un clip No Regreso otra vez Ahí está ¿No? F5 A ver F5 Hago un clip Y salen todos Analicemos ¿Qué sucede? Para empezar El único Que está activado Es el botón rojo Con un mouse Y los demás No lo tienen Primer detalle Segundo detalle Que aquí aparecen Estrellitas de color verde Ya Ahí aparecen Estrellitas de color verde Miren lo que vamos a hacer El color verde Que está acá Lo voy a poner Encima de De rojo ¿Ya? Entonces me voy a posicionar Acá Este color verde Mantengo presionado Y lo arrastro Ahí Creo que es evidente Que el color verde Está primerito Dice cero incluso ¿No? Y el color rojo Dice uno Veamos qué sucede Ojo Atentos Con el color verde Vamos a cambiarle Ya vamos a poner el azul Voy a poner el verde abajo Y el azul Para que se note mejor Nada más Ya O celeste ¿No? Atentos entonces Con el color celeste Después está el rojo Después está el amarillo Y después está el verde Atentos ¿Qué ha pasado? Voy a hacer un clip ¿Ya? Y recién aparecen los tres Otra vez Otra vez Otra vez Presentación El azul O el celeste Ha aparecido Sin hacerle ni un clip En cambio Cuando hago un clip Recién aparece el amarillo El verde y el rojo A ver Otro color Puede ser el rojo No perdón El amarillo A lo celeste Lo voy a bajar Y el amarillo Lo voy a colocar arriba Ahí está Observen el amarillo Por favor Ya salió el amarillo ¿No? Miren ahí está Ya salió Hago un clip Y salen los demás A ver Vamos a hacer una cosa Voy a poner El verde Y el amarillo Solamente el celeste Y el rojo Debajo Miren lo que sucede Los dos han salido El amarillo Y el bravo Hago un clip Sale el rojo Y el azul Ahora sí ¿Por qué sucede eso? El rojo Lo vamos a poner Adelante Ahí está El rojo Está adelante Si nosotros Analizamos el rojo Bueno ahí aparece Un mausito Chiquitito El detalle Es el que El rojo Está activado Con la opción Haga un clip Así está activada Las propiedades Del rojo O sea Al hacer un clip El rojo Va a aparecer El verde Como está diciendo Con el anterior ¿Qué quiere decir Con el anterior? Quiere decir Si el anterior Sale También El verde Va a salir El amarillo Ambrillo Dice ahí Pero no importa ya Ambrillo El ambrillo ¿Qué va a ser? También con el anterior El celeste También con el anterior O sea Que todos Le van a obedecer ¿A quién? Al rojo Prácticamente Si yo no Trabajo Con el rojo O sea Si yo no Si yo no El rojo No lo activo Los demás No se activan ¿Por qué? Porque dice Con el anterior O sea A la vez Van a salir Pero profesor ¿Y por qué Cuando yo pongo Por ejemplo El azul O el celeste Lo pongo acá arriba ¿Por qué sale solo? Con el anterior Porque como Con el anterior No hay nada Se salen Hay alguien Con el anterior Anterior del celeste Nada Entonces Al no haber nada Automáticamente Se va a salir Solito Se va a salir ¿Ya? Solito ¿Ya? Por eso que Funciona De esa manera Vamos a dejarlo En su sitio Vamos a hacer La siguiente animación A ver Vamos a cambiar El rojo Miren El rojo Que esté En esta posición Vamos a irnos Ahora A direcciones ¿Ya? Vamos a cambiarlo Acá Donde dice Opción de dirección Y acá Vamos a hacer Un clip Y le vamos A dar Esta opción Desde la izquierda Y arriba Ya está Nos vamos A ir Ahora A la otra opción Pero para eso Lo tengo Que seleccionar Listo Lo seleccioné Y le voy a ir Desde la derecha Hacia el mío Ahí está Lo mismo Voy a hacer ahora Lo mismo Voy a hacer Con el verde Me voy a ir acá No olvide Porque no lo seleccioné ¿No? ¿Cierto? Tengo que seleccionarlo Selecciono Y ahí está El amarillo Voy a hacer La misma operación Y ahí está Bien Voy a poner Esto acá Más o menos A esta dirección Más o menos Ahí Esto ahí Ahí Ejecutamos Automáticamente No aparece nada Hago un solo clip No aparece Los dos ¿No? Vuelvo a ver El rojo es el que manda ¿No? Sale el rojo Sale el azul Sale el amarillo Y sale el verde ¿No? Por ese efecto ¿No? Por el efecto que le he dado ¿Ya? Bien Vamos a agregarle ahora Una animación A todo esto Los objetos Me los he seleccionado Y lo que voy a hacer Es agregarle Una animación Para agregarle Una animación Está en esta posición ¿Ya? A ver Ahí tengo que agregarle Una Vamos a agregarle Ahí Una animación Listo Entonces Miren Voy a agregarle Una animación Pero la animación Que voy a agregarle Va a ser distinta Va a ser la animación De énfasis Ya Vamos a hacerle A ver Ya Ahorita te ayudo Y es a ver Esperemos la tira Ya está Vamos entonces A ponerle Agregamos una animación Date cuenta Que lo tienes Que hacer en el panel No de De animación Vamos a ponerle Girar Ya Voy a presionar Miren Énfasis Girar El amarillo Es de énfasis Ah pero no se va a notar Si es un círculo No se va a notar El giro Entonces vamos a cambiarle La animación Colores A ver Ahí está El color Si se va a notar Oscurecer Ya está Oscurecer Miren A toditos Les hemos puesto Oscurecer Pero cuando van a funcionar Cuando haga yo un clic ¿No es cierto? A ver Vamos ahora si La animación Simplemente he ido Agregar He agregado animación Y ya está ¿No? Voy a hacer un clip acá Vamos a ver Ahí Voy a hacer un solo clip Aparece verde Voy a hacer otro clip Y se oscurece ¿No? Ahí tenemos a todo Oscurecido ¿No? Ahí está Oscurecido Vamos a agregar otra animación Lo seleccionamos todo Está seleccionado todo Me voy a agregar animación Y esta vez Va a ser de salida Desplazar Horizontal Lo opuesto Al ver ¿Ya? Le agrego la animación Y lógicamente Que todos se van Hacia Hacia un costado ¿No? Hacia un costado Vamos a seleccionar el rojo Que ya sabemos Por qué hace eso Y le decimos Que salga Vamos a seleccionar El azul Ah Acá viene un pequeño error ¿No? En la animación roja Solamente roja Que salga ¿No? Ahí Hago un clip acá Y solamente Tiene que estar seleccionado El rojo Nada más Y en el rojo Que salga Ya Ese es el detalle ¿No? A ver Vamos a presionar Vamos a ver Hasta ahí ¿Qué hacemos? Un clip Entre todo Otro clip Que oscureza Otro clip Se bajan todos Y el único es el rojo ¿No? A ver Sigamos Selecciona el azul Celeste Solo el celeste Y este Que se vaya Para ese lado El amarillo Solo selecciona el amarillo Y este Que se vaya Hacia ese lado Por último El verde ¿Sí? Selecciona el verde Solamente El verde Ahí vamos a poner Verde Y le decimos Que se vaya Ahí Ahora sí A ver Ya tenemos Toda la secuencia ¿No? Primero Que aparece Segundo Que se pinten De color azul O más oscuro Perdón Tercero Que se vaya ¿No? Creo que ahora Ahora sí está Evidente A ver Presiono F5 Hago un clip Se va Hago otro clip Hago otro clip Se va ¿Listo? Bien Y ahora Se da cuenta Que para que Haga diferentes acciones Tengo que hacer un clip ¿No? Miren Vamos a cambiar Estos botones Este lo vamos a dejar Pero Este lo vamos a cambiar Y este también Lo vamos a cambiar ¿Qué le vamos a decir Después del anterior? Aquí Después Iniciar No Iniciar Después del anterior Miren Y todos los verdes Están en esa posición Y el amarillo Está después O sea ¿Qué quiere decir? Van a pasar Todos los verdes Y después de que apaguen Todos los verdes Va a pasar los amarillos Igualito hacemos con este Después del anterior Ahí está ¿No? Creo que está evidente ¿No? El verde El verde Está a la misma dirección ¿No? Ahí yo tengo Miren El verde Está ahí a la misma dirección Todo el verde Está a la misma dirección Hasta ahí llega el verde ¿No? Después El amarillo El amarillo También está en la misma dirección Y por último El que me está faltando Es el rojo Que está ahí Al mismo ¿No? Eso quiere decir Que primero Va a aparecer verde Después de que aparezcan Todos los verdes El amarillo Después de que aparezcan Todos los amarillos El rojo Veamos si eso es verdad Pero eso va a ser Al hacer un clip O va a ser automáticamente Con el reloj Con el reloj Veamos si eso aparece Hacemos la presentación Y veamos Qué es lo que va a pasar Voy a hacer un solo clip ¿Va? Uno solo Un clip ¿No? Si vuelvo a hacer otro clip Desaparece ¿No? Tendría que presionar F5 F5 Para que haga ahí Y otra vez regrese Muy rápido Fue profesor Muy rápido Entonces ¿Podemos darle más tiempo O no? Podemos darle más tiempo Al primero ¿No? Los demás lo siguen Acuérdense Que en los demás Está con el anterior O sea Con el rojo Este está Con el anterior Con el verde Pero el verde Está con el rojo Este el celeste También está Con el anterior Y el único Que dice Después del anterior Es este ¿No? Entonces A este Miren A este Le voy a dar más tiempo Miren a ver Duración A este rojo Le estoy dando más tiempo ¿No? A este Le estoy dando más tiempo Para que aparezca Más tiempo que los demás A este A ver Igualito Le voy a dar más tiempo Duración Más tiempo Por eso aparece grande ¿No? Igualito a este de acá Le voy a dar más tiempo O sea Le va a que dure más A ver Veamos si es verdad Solo el rojo Acuérdense Miren solamente el rojo Clip El rojo Dura más en El rojo Dura más En irse ¿No? ¿Por qué? Porque le he dado más tiempo A ver Vamos a seguir dando más tiempo Al rojo La duración Para que Aparezca Y acá Para que Demore ¿Cuánto tiempo le he dado acá? A ver 2.75 Entonces acá también le voy a dar 2.75 Y acá En esa parte También le voy a dar 2.75 Listo Entonces ahí presionamos F5 A ver Hacemos un clip Todos vienen rápido Menos el rojo El lento ¿No? El rojo es el que se demora En como en el sema más oscuro Y el rojo es el que se demora En irse ¿No? Lógicamente ¿Por qué? Porque al rojo le he dado Más Que se dure más ¿No? Que dure más ¿No? Mientras uno tiene 50 Voy a regresar Para su estado anterior ¿Ya? Le voy a poner 50 Todos 50 El medio también 50 Y el rojo también 50 Listo Acá retraso Ahora vamos a ver Hace un momento La duración Ahora retraso Selecciono el rojo Y le voy a dar De retraso Miren el detalle Más retraso ¿No? Pero para que sea Para todos Le voy a dar Voy a regresar Y vamos a seleccionar Todas las Y le voy a dar Retraso Un poquito grande Dos Le voy a poner Lógicamente Que a estos rojos También le tengo que poner Para que se mate Retraso ¿No? Listo Vamos a ver ¿Qué sucede Cuando veo retraso? Un clip Ahí está Listo Entonces Ahí vemos Los retrasos ¿No? Muy bien Ya está Muy bien A ver A ver Ahora Vamos a poner Ahora los puntos De acción ¿Por qué? Porque cuando yo presiono F5 Acá yo presiono F5 Hago un solo clip Miren Aparece la acción Dura un poco Y se va ¿No? Vamos a reducirlo Listo Vamos a insertar Vamos a insertar Una imagen Ahora veo Perdón Tenemos una imagen Galería Galería Vamos a ir con la mariposa Mariposa Ahí está la mariposa Ahí está nuestra bendita mariposa Y a esta mariposa Vamos a irnos A inicio Organizar Y el paneo Dice imagen Le vamos a poner acá Mariposa Mariposa Listo Te lo vamos a la sección Y ya está ¿Qué es lo que va a hacer Nuestra mariposa? La animación Que va a hacer Nuestra mariposa Nos vamos aquí Animación A ver Zoom Puede ser que haga Zoom Ahí lo vamos a poner ¿No? Es zoom Ahí A ver Listo En la parte de abajo Aparece el mariposa Le agregamos la animación 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 de salida Listo Ahí está nuestra animación La mariposa tiene animación De entrada Y de salida No tiene de énfasis Para tal caso Vamos a poner El círculo En esa dirección Más o menos Y este lo vamos a poner Ahí Y este otro Lo vamos a poner Aquí Ahí está ¿Cierto? Muy bien Entonces Miren lo que vamos a hacer La mariposa La vamos a llevar Cuando termine De aparecer Todo Y termine El énfasis La mariposa Va a salir Incluso Cuando terminen Los verdes Miren como le movía La mariposa Ahí Pero la mariposa Va a salir Con el clip ¿No cierto? Le vamos a decir Después O sea Después de que aparezca Las animaciones Va a aparecer La mariposa ¿No? Y como va a aparecer Mi mariposa Mi mariposa Va a salir Ahí Una vez Que ha aparecido Va a aparecer Los colores Todo se va A reducir Y también Con el anterior Que le vamos a poner Con el anterior También Se va a reducir Mi mariposa O sea A la vez Que se va a reducir El rojo Se va a hacer Se va a hacer Hacia adentro Mi mariposa También se va A reducir Veamos Que es lo que Hemos hecho Ahí No pasa nada Porque no he hecho Un clip Voy a hacer un clip Ahí aparece Mi mariposa ¿No? Desaparece ¿No? A ver A ver A ver Otra vez Ahí De colores No podemos Volver a su sitio A ver Vamos a sacar A ver Más o menos A esa dirección Vamos a ponerlo ahí Para que tenga Un poquito De Y esta La vamos a poner ahí A ver Más o menos Ahí Esta la vamos a poner Acá Y esta La vamos a poner Acá Más o menos Porque tengo Una idea A ver Ahí Ahí Un poquito Más Acá Ya está Más o menos Ahí Ahí A ver Vamos a ver Que tal sale Ahí A ver Ahí 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 está A ver Presionamos F5 Hacemos un clip Y se va ¿No? Puede ser una secuencia Miren Con una animación Se va la mariposa Siempre y cuando Ahí No Ahí Perdón Muy bien Y Se va la mariposa Y se aparece No es necesario Que tenga un énfasis ¿No? No es necesario Que tenga un botón Y después La mariposa ¿Ya? Pueden hacer cualquier Secuencia de animaciones La idea De la práctica Es utilizar Utilizar La parte verde La parte amarilla Y la parte lógica Después Insertarle una imagen Para Trabajar Lo de eso ¿No? Ahí tenemos La parte Que podemos Listo Chicos A ver Empecemos O ¿No? No es necesario ¿No?